y la que es te reconozco valoro y respeto aquí en en la caminata y bueno unos nuevos amigos que nos encontramos verdad vamos a seguir por acá venimos en la parte y bueno jueves tenemos este jueves de noviembre del 2018 tenemos el día de el águila solar bolón men el kin o día número 35 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin con el tono 9 sola pulsamos la intención realizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada otra escena maya de de la mano que sanar 13 días para sanarnos también para realizar la mano realizar entonces aquello que hemos postergado llevarlo a cabo y lo hacemos a través del águila de men elevando nuestra visión cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma a menudo estamos acostumbrados a ver las situaciones desde el mismo ángulo hoy es un buen día para cambiar el ángulo cambiar nuestra perspectiva si estás en una situación densa cambia tu punto de vista tu perspectiva y todo cambia el águila el águila men es el sello solar número 15 en la cosmovisión maya es la visión es el servicio es la compasión hoy es un buen día para ser más compasivos más compasivos más compasivas hemos perdido la compasión como seres humanos nos hemos deshumanizado así nos nos han condicionado para manipularnos podemos verlo especialmente un buen día tener compasión con los seres de la naturaleza por ejemplo los peluditos no se puede subir con ellos ¿verdad? son nuestros hermanos menores apoyarlos si hoy estás en una situación donde sientes realmente compasión demuestra la verdad y brindar amor el águila es el servicio también es el sello de mi padre que ya está del otro lado era muy compasivo y siempre andaba brindando servicio siempre andaba ayudando a los demás hay dos caminos servicio al ego o servicio a los demás la mayoría de las personas solamente brindamos servicio al ego realmente solamente nos interesa nuestro beneficio personal realmente hoy es un buen día para para ser más más serviciales y cuando brindamos servicio a los demás cada acto se vuelve un acto de de sanación para la tierra todos nos beneficiamos aspectado en sombra el águila le puede costar decir no a menudo nos sentimos mal decirle no a las personas pero una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos es imposible cada quien tiene un camino entonces ser asertivo sí es sí y no es no no te sientas mal si alguien te pide y realmente no lo quieres hacer no puedes o no lo quieres hacer di no de otra manera uno luego no queda bien y comenzamos a vivir la vida de alguien más el tono lunar nueve la barra y los cuatro puntos en maya es la vibración de la intención de realizar prestar atención a nuestras intenciones la mayoría de las personas no prestamos atención hola buenos días aquí caminando un ratito gracias y hay que avisarle a la gente porque luego la gente ve personas así si no les avisas ven para acá ven para acá ven para acá vengan para acá ven para acá ven para acá este ya va a ser de bronca o sea no lo puedo creer entonces hay que saludar y todo eso no prestar atención a las intenciones cuando nuestras intenciones son de alta vibración de buena vibración no hay problemas como ahorita no muchas personas aunque sea público pero esta área es privada pues no les gusta no quién anda aquí todo no pero por eso hola cómo están si eres amigable así pues ven tus intenciones como que ya no la sienten como que hace ahí no porque anda tomando vídeo luego me ven así tomando haciendo vídeos y que anda filmando no es que mucho la seguridad no también ya se ha perdido la mayoría de las gentes ya no confiamos en los demás personas porque porque pues o sea así es no está bien torcido la tierra desafortunadamente prestar atención a las intenciones un buen día nos guía ven acá nos guía el mono chuen el sello solar ven acá el sello solar número 11 y el mono nos invita a reír a jugar a no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio a menudo nos perdemos en este maya en esta ilusión lo vemos sentimos que esto es la verdadera vida y no este es el sueño este es el maya era lo que los mayas nos querían decir con con su nombre ilusión no se pierdan la ilusión de la mente parece tan real si fuera real duraría para siempre el alma real el alma es eterna pero esta experiencia el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia entonces por eso estamos en esta experiencia para demostrar realmente el conoce el conocimiento es una cosa la sabiduría es otra conocimiento es saber la sabiduría es demostrar si podemos hablar todo lo que queramos pero es nuestra vida es nuestro mensaje realmente caminos el camino o hablas del verdad entonces bueno hacer lo posible por caminar el camino a cuando aparece el mono ay me la llenaste totalmente lo que no quería cuando aparece el mono voy a poner la gorra porque la dejo ahí sale peor todo lleno de tierra siempre estoy lleno de tierra y de lodo porque se me suben parezco un niño de la calle o sea cuando estas de la calle así como mecánico así me veo o sea nada malo no o sea no me importa pero siempre es así entonces el mono es probable lo improbable si llega a suceder alguna situación inesperada realmente reírnos no perdernos a veces es tan fácil perdernos en este maya todos nos pasa verdad cómo voy a pagar esto y cómo le voy a hacer y qué va a pasar con esto y esta relación y me va a dejar y estamos como más imaginándonos cosas pero son reales para nosotros entonces no perdernos no perdernos en el maya no perdernos en esta ilusión va a pasar como muchísimas otras que no recordamos pero no es la única y lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia y bueno continuamos en la onda encantada o trecena maya en la onda encantada o trecena maya de la mano mi sello manik la mano nos invita a sanar trece días para sanar pueden suscitarse situaciones del pasado quizá con familiares en una relación algo para sanarla realmente y perdonar porque es lo que más nos está frenando especialmente en el año de la luna cósmica que Oxlajón Moluc es un año de purificación emocional realmente entonces es importante el el sanar esas heridas y perdonar y el perdón se da el momento que nos damos vengan para acá no hacen nada vengan para acá venganse yo voy para allá disculpe esto es lo no los voy a sacar cada vez que se ponen como locos ven para acá venganse para acá son así como órale venganse tengo que hacer esto no puedo hacer ni el video porque se ponen como todos vámonos vámonos ya y bueno sanar no estamos sanados todos heridas de la infancia y luego no hacen nada pero si le da miedo a la gente hubo un tiempo a mí que los perros realmente me daban pánico porque a mí de chico me mordió un perro me dio mucho miedo se me acercó me dio el miedo y me mordió y desde ahí todo lo que es perros es así como como algo que vamos para acá entonces por eso los puedo entender y aquí o sea estoy haciendo el video y todo se ponen así y y bueno maya es más tranquila pero se se alborota no vengan para acá entonces bueno estaba con la mano verdad que la mano es la sanación y bueno sanar esto es todo es proceso todo es parte del proceso de sanación entonces bueno ya voy a tener que terminar acá ya viene el señor vámonos más para acá y realizar sanar brindar servicio nuevamente el águila y la mano son servicio hoy es un excelente día para brindar servicio desinteresado a los demás y también en sombra puede ser no realizar verdad el postergar el dejar para otro día lo que podemos hacer hoy hoy entonces ahí van otra vez venganse para acá ya me voy a tener que ir hasta voy a meterme por acá venga meternos en esto todo lo que tengo que hacer pero es que si no y el otro cuate nada más fue a dar una vuelta ahí y bueno entonces bueno aquí ya estamos más en la naturaleza si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocerte más no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento en esta onda encantada de la mano es excelente tener una lectura te va a ayudar te va a ayudar a fluir más entonces entonces bueno visita factor maya puntocom allá sigue en la que es